El rey de la triunbia Cristo es, Cristo es, Cristo es, nuestro redentor Cristo es, Cristo es, nuestro redentor Cristo es, Cristo es, Cristo es, nuestro redentor El pecado nos libró, por eso le llama a aquel Señor Él es nuestro Salvador, el gigante de la zona norte, sonido emperador El rey es el Señor, Él es mi Salvador, por eso lo digo vive el Señor El rey es el Señor, por eso lo digo vive el Señor El rey es el Señor, por eso lo digo vive el Señor Él es mi Salvador, con toda mi vida las gracias le doy Él es mi Salvador, Él es tu redentor Él es mi Salvador El pecado nos libró Por eso le llaman el Señor, Él es mi Salvador Él es nuestro Salvador, Él es mi Salvador Él es nuestro rey es el Señor, Él es mi Salvador Él es nuestro rey itiseras Él es mi Salvador, Él es nuestro Señor, Él es tu redentor El pecado nos libró Por eso yo digo, vive el Señor Él es mi salvador Los libros de todo mal Él es mi salvador Mira caballero, mi salvador Él es mi salvador Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo